El día del concierto que es el que hace que hablen de todos los demás como el primer día de una gira, el primer concierto de una gira, ese te vende la gira entera, esa es la noticia más grande que va a salir, me tiras cabrón, en vez de hacer algo bien lindo para el brother, tú lo que estás en un viaje cabrón, en verdad te lo juro, y defendiéndolo indefendible, no sabes nada de lo que ha pasado, de lo que está pasando, nada, no sabes nada loco, no sabes nada, y estás hablando disparate como si tú fueses yo no sé quién carajo, tú eres el arcángel, el legendario en la música cabrón, tú me inspiraste, no me jodas, claro cabrón, si fuiste un fenómeno estúpido, claro que me inspiraste cabrón, a todo el mundo inspiraste a Bad Bunny, a mí a todo el mundo, al pequeño saltamonte tuyo, lo inspiraste brother, a Bad Bunny, lo inspiraste, claro que sí, lo desagabemos, lo entendemos ya brother, en el que seguir repitiéndolo, a mí también me inspiraste, fuiste leyenda, pero como artista brother, ¿lo entiendes? si usted lo sabe, eres un presentado, no se ha presentado que vas a quedar mal por presentado brother, en verdad, qué tristeza, que Dios te bendiga